Saludos, invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp Ya que en marzo se conmemora el Mes Internacional de la Mujer y por ser el 2024, año en el que se está emitiendo este episodio, en el que publicamos la serie sobre la saga de generaciones en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En esta ocasión vamos a dedicar un capítulo a la vida y obra de tres mujeres de esta serie que eligieron servir al Dios de Israel, entregarse al cumplimiento de su causa y va a ser el mismo Dios quien se manifieste a través de su ministerio tan inspirador y lleno de una elevada influencia. Este es el testimonio de Jocabet, la jueza Débora y Ruth la Moabita, mujeres de fe. Este es un episodio especial. El marco de este episodio lo abre Jocabet, o sea, con toda, pesos pesados, con todos los hierros, la mera mera. Jocabet es la mamá de Moisés, nada más y nada menos que de Moisés. Jocabet es mujer de Amrán, ellos vienen de la tribu de los levitas. Bueno, Jocabet surge en la época del decreto de muerte promulgado por el faraón. ¿Se acuerdan allá en la historia del éxodo? En la época también en que las parteras de las hebreas son Cifra y Fua. Aquí una vez hablamos de ellas dos. Estas parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 17. O sea, ¿qué era lo que había mandado hacer el faraón? Que estas parteras mataran a todos los hijos de los hebreos, de los israelitas, porque se estaban reproduciendo demasiado, y temían que se convirtieran en una población inmensa, que se unieran a sus enemigos y terminaran declarándole la guerra a Egipto. Temiendo más a Dios de lo que temían a este faraón tirano, estas valientes mujeres, Cifra y Fua, se atrevieron a no tomar en cuenta la orden real. No osaron cumplir el cruel mandato del faraón. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? Les dice así, la vida a estos niños. Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esas palabras están escritas en el capítulo 1 de Éxodo, en los versículos 18 y 19. Vale la pena recordar que se requería que las mujeres hebreas trabajaran en los campos junto con los hombres. Acuérdense que eran esclavas. Y como estaban acostumbradas a trabajar durante el aire libre, duramente, a pleno aire libre, se dedicaban a tareas muy pesadas y no necesitaban gran ayuda para dar a luz. Y esta fue la excusa que Cifra y Fua le presentaron al faraón, porque es que rara vez eran llamadas las parteras a atender a las hebreas. Había poca demanda de sus servicios, puesto que generalmente cualquier miembro femenino de la familia, o bien cualquier conocida podía prestar toda la ayuda necesaria. Esto quizá explique por qué las hebreas necesitaban sólo dos parteras, porque usted diría, caramba, si se estaban reproduciendo tanto y nacían tanto, ¿por qué solamente Cifra y Fua? ¿Por qué nada más dos parteras? Porque a pesar de ser tantos, sólo necesitaban a dos. Ahora, el rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio la orden, un carácter más urgente y más general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Sí, leanlo bien. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Habíamos dicho ya en episodios anteriores a éste, que en los tiempos antiguos se tenía muy poco en cuenta la vida humana, particularmente cuando se trataba de otra raza o nación. Era común exterminar a los prisioneros de guerra, aniquilar poblaciones enteras y sacrificar ante los dioses los niños no deseados. Pero mientras este decreto del Faraón entraba en vigencia, un hijo varón nació en un hogar de la tribu de Leví conformada por Andrán y la heroína de este primer fragmento, Jocabet. Ambos israelitas, devotos y consagrados. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado y lo escondieron por tres meses. Su madre, Jocabet, vio en esas cualidades una prenda de la aprobación divina que tomó como una señal de que Dios tenía preparada una tarea especial para él. Ella comprendía que Dios le había destinado para un papel importante y que, por lo tanto, intervendría para salvarle la vida. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Todas esas escenas se encuentran en Éxodo capítulo 2, en los versículos 3 y 4. Mira, nunca me olvidaré del papelazo que se gastó la actriz de Hollywood, Martha Scott, en la interpretación de Jocabet para la épica película de Cecil Bide en 1956. Vea, pedazo de película para marcarme a mí la vida. Les cuento de lo mejor. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron aquella humilde cuna hasta la orilla del balneario donde la hija del faraón y sus doncellas se bañaban. Ahora, todos nos sabemos el resto de esta historia. La hija del faraón lo rescata del río, lo cría como su propio hijo, le bautiza con el nombre de Moisés porque significa salvado de las aguas. Ella sabía muy bien que era un niño hebreo. Y a la nodriza que van a usar para que ayude a su mamá adoptiva es a su mamá natural, Jocabet, quien aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su propio hijo para Dios. Ahora más que nunca estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Acuérdate que los otros hijos de Jocabet y Danram, hermanos de Moisés, van a ser Miriam y Aarón. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Jocabet significa Yahvé es gloria y además de aparecer en el relato bíblico, también se le menciona en el Talmud judío y se le hace referencia en el Corán islámico. Jocabet es hoy por hoy, para las actuales generaciones, todo un ejemplo de lo que es ser verdaderamente una dama, una mujer y no solamente eso, una mujer de fe. Jocabet es hoy, para las actuales generaciones, para las actuales generaciones,